Luego de Toy Story, mientras Disney y Pixar trabajaban en su siguiente proyecto, el actual CEO de Disney, Jeffrey Katzenberg, sacó el de Katzenberg de todo el rollo con el planeta del tesoro. Bueno, él se fue de la compañía en términos discutibles y decidió abrir DreamWorks. ¿Y adivinen cuál fue su primera idea para una película? En el mismo año, DreamWorks y Pixar sacaron películas de animación 3D para niños sobre bichos, más específicamente sobre hormigas. Hormigas y bichos. Hormigas salió primero, y aunque las historias son parecidas, hay muchísimas diferencias entre ellas. Hace mucho que no veo hormigas, pero no recuerdo que me haya dejado ninguna impresión particular. Ni siquiera recuerdo los nombres de los personajes, solo sé que los diseños me parecían mucho más adultos. Bichos, por otro lado, se veía mucho más como para niños, más ligera y entretenida como una película de Pixar, y sí recuerdo haberla visto bastante de chiquita. Se trata sobre una colonia de hormigas que viven recolectando comida para un grupo de saltamontes que los tienen amenazados de muerte si no cumplen con su ración. Todas las hormigas trabajan durísimo para cumplir el plazo, pero una de ellas, llamada Flick, tiene ideas revolucionarias que casi siempre terminan en desastres, y por eso es visto como un loquito entre las hormigas. Por medio de un accidente, Flick complica muchísimo el tema de la entrega de la comida a los saltamontes, y la colonia decide echarlo. Le dicen a Flick que debe ir a la gran ciudad a buscar ayuda, cuando en realidad lo que esperan es que nunca vuelva. Una vez fuera, Flick logra llegar a la ciudad y por un malentendido recluta a un grupo de bichos de circo, a quienes confunde con héroes para que lo ayuden a defenderse de los saltamontes. En el review anterior mencioné que la mayoría de películas de Pixar no cuentan con villanos porque las películas no necesariamente son de la lucha contra el bien y el mal. Bueno, esta sí. Hopper es claramente el villano, Flick es claramente el héroe, la princesa Ata es el interés romántico slash premio que recibe el héroe por salvar el día. Lo hace un poco predecible, pero a mucha gente le gusta ver este tipo de historias aunque ya sabes lo que va a pasar. Mientras que la primera película de Pixar se centró más en los conflictos internos de sus personajes, la segunda se da más por el lado de cambiar todo un sistema. De hecho, tiene un tronfondo bien marxista ahora que lo pienso. Los saltamontes saben que si las hormigas se rebelan pueden contra ellos, entonces acallan cualquier inicio de rebelión desde la raíz. También saben que tienen suficiente comida y en realidad no necesitan a las hormigas esta vez, pero vuelven solo para reforzar el sistema opresor que ellos han instaurado. Viéndolo así me sorprende que no se hable más de esta película hoy en día. Bajo este marco me parece que Hopper encaja perfecto como villano, porque él entiende esto de que aunque las hormigas son pequeñas, si se lo propusieron, juntas podrían rebelarse contra los saltamontes, y lo que hace es manipularlas psicológicamente con amenazas e intimidarlas para que ni se les ocurra hacerlo. Pero él ni siquiera es el que hace el trabajo sucio. Incluso cuando se pelea con Flick, manda al matón a darle la golpiza en vez de hacerlo él. Díganme si no entra en la categoría del líder opresor perfectamente. Si te fijas bien, los personajes sí son diferenciados y sí tienen su historia de fondo y su profundidad. Ninguno me parece que resalta particularmente o sea muy original, pero sus personalidades están ahí. De hecho, el personaje principal no me parece casi nada interesante. Lo que más llama la atención sin duda son los bichos del circo. Son creativos y bien diferenciados, aunque me hubiera gustado ver más tipos diferentes. De chiquita me acuerdo ver esa araña de patas largas y pensar, wow, ojalá que veamos más de ese bicho, pero aún no sucede. Y sí hay variedad en el grupo de circo, pero aparte de ellos casi solo vemos hormigas y saltamontes. Aunque les doy crédito por hacer tantos. Me gusta la música, me gustan los colores, la animación sigue siendo un poco rara, pero funciona. Sobre todo como plasman el mundo de lo pequeño y lo hacen ver gigante. Así como la lluvia cuando cae que parece como bombas, o que una hoja del árbol sea una amenaza tan grande para las hormiguitas. Lo más resaltante para mí, de hecho, es el mensaje. Yo sé que es súper ultra mega obvio desde que decidieron usar hormigas como personaje principal. Pero esa lección que le da flick a Dot con la semilla de slash piedra, de que hasta lo que parece más pequeño e insignificante puede crecer en algo enorme, es una buena lección y puede que se te quede grabada. Para mí el problema principal es que no tiene ese lazo fuerte entre personajes que presentan la mayoría de películas de Pixar. Piénsalo, Woody y Buzz, o Woody y Andy, Mike y Solly, Dory y Marley, no sé, Carly Russell. ¿Aquí qué? ¿Flicky Dot? Pero ni siquiera están juntos más que dos o tres escenas en las películas. Le doy crédito por lo que trata de hacer con la historia, pero la gente parece recordar mucho más a películas que presentan lazos fuertes entre sus personajes. No es la mejor de Pixar, no me parece la peor tampoco. De hecho no sería mi primera opción para una maratón, pero cada vez que la veo la termino. Y eso tiene que valer por algo. No, no me parece la petición de Pixar. No voy a perder nada aquí. ¡Gracias!